En el Jardín Sensorial del Bosque de Chapultepec se puede experimentar por un momento lo que 560 mil personas con discapacidad visual viven cotidianamente en México. Con ayuda de un bastón y los ojos cubiertos, los asistentes son instruidos por personal de la organización Paseo a Ciegas AC para desplazarse mientras agusan el oído, el tacto y el olfato. En efecto, que la gente se sensibilice, que la gente sepa que en algún momento todos vamos a estar con una discapacidad, ya sea por un accidente o por la edad, simplemente por la edad vamos perdiendo también ciertas capacidades. Que la gente, la sociedad civil lo viva, que pase cuatro horas con un antifaz o en el caso de hoy del Jardín media hora con un antifaz de un bastón y que te des cuenta que no es fácil, que no puedes, sin ver, no puedes caminar con la confianza que lo harías y que te des cuenta también que esa persona con discapacidad tiene que confiar plenamente en la sociedad, en todo lo que lo está rodeando cuando él va caminando por la calle solo. Yo creo que la sensibilización y el que las personas se enteren que somos personas, primero que nada, que cuando estamos en la calle pues traemos otra condición que a lo mejor nos dificulta un poco más andar en la ciudad y que las personas sepan, aunque sea por un ratito como, como es, no, o que, que es lo que se puede sentir cuando uno está en la calle sin, sin ver. Váyanse quitando los antifazes pero cierren los ojos para que no les llegue de viento la luz.